¿Sabes? Los chiquitos también pueden llegar a sorprenderte. ¡Haces otro chiste como ese y te vas de aquí! Hola, bienvenidos a TopMoticon y hoy te presentamos el unboxing del micrófono HyperX SoloCast. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para apoyar a que el canal siga creciendo. Ahora sí, comenzamos. HyperX SoloCast, pequeño micrófono cardioide que sin duda más de uno de la comunidad de YouTube te ha recomendado. Destacando que es plug and play por lo que solo tienes que conectarlo y listo, ya está funcionando. ¡Qué buen servicio! Comenzando con el unboxing, la caja solo viene con cuatro cosas. El micrófono con su base, un cable USB-C a USB-A y un pequeño manual de usuario. Hablando del micrófono y su base, la verdad se siente en un material bastante sólido y muy decente. Y si se dan cuenta, inclusive por la parte de abajo se puede colocar en un soporte de micrófono normal. Lo cual es algo que no me esperaba por el precio. Que en Amazon es de $1,299 pesos mexicanos, unos $65 dólares, pero que encontré en oferta por $899 pesos. O unos $45 dólares aproximadamente. ¡Me tientas! En cuanto a sus especificaciones, como ya lo mencioné, es un micrófono cardioide. Por lo que la captación del sonido es por la parte frontal. Tiene una sensibilidad de menos 6 dB y una profundidad de 16 bits. Contando con lo que parecía ser un botón, pero que solo es un sensor que sirve para desactivar y activar el sonido. Algo que es bastante funcional, sobre todo si tienes pensado usarlo para algo en vivo como podcast, o tu stream, o alguna otra cosa que se te ocurra. Además, tienes un LED en la parte frontal que te va a indicar cuando el micrófono estés recibiendo audio y no te quedes como tonto hablando sin que nadie te escuche. ¡Quedé como un tonto anoche! Ahora sí, pasando a lo mero bueno, estás escuchando una comparativa entre el micrófono que uso comúnmente, que es el Audio-Técnica AT2020 conectado a una interfaz M-Audio Air 192.6. Y ahora me estás escuchando desde el micrófono USB HyperX SoloCast. Ambos micrófonos se están grabando en crudo sin ningún tipo de procesamiento. Y ahora me estás escuchando desde el micrófono USB HyperX SoloCast. Pero metiéndole una manita a la edición para que se escuche un poco mejor. Necesito uno de esos. La verdad creo que se escucha bastante bien y no me esperaba tanto, sinceramente lo compré porque tuve problemas con la configuración de mi interfaz en OBS, porque soy muy novato en eso. Pero aún así creo que esta fue una excelente compra que sin duda te recomiendo bastante, sobre todo si como yo quieres iniciar en el mundo del streaming y estás pensando en invertir en algo calidad-precio para el audio. Ya si de plano eres más exigente, tienes el presupuesto o estás pensando en algo más relacionado con la música, creo que sí me iría por otra opción apartada de los micrófonos USB. Fuera de eso, es un micrófono 100% recomendado. Esta información vale millones. Si te gustó el video y te gustaría ver más de este estilo como unboxing o reviews de otros productos, no te olvides de dejarnos tu like y hacernoslo saber en la cajita de comentarios. Además, en la parte de la descripción te dejo el enlace de compra por si te interesa. No olvides seguirme en mis redes para que podamos estar más en contacto y recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao. Chao.